Jaron, ¿dónde estás? Tenemos que grabar Llevo horas esperando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Pues es que antes Cuando venías tarde Lo importante es que Intenté Te creo, te creo No, de verdad El servicio a clientes de mi celular está en Miami Déjame llamar Miami me lo confirmó ¿Con quién ibas a grabar si no llegaba? No paré, no paré Ojalá Maldito mentiroso Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita ¡Qué miedo! Pues deberías tener miedo ¿Qué va a pasar si me acerco? ¿Qué va a pasar a ti? ¿Qué va a pasar a ti? I don't like it Quiero decirle al mundo Que no somos amigos No me sorprende eso de ti Me tienes harto ¿Desde ahora? Somos dos desconocidos Uy Dice que no me conocen Penny ¿Sabes qué es lo que no me gusta de ti? Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi ¿Qué no te gusta de mí? Tu maldita doña perra actitud Esto no me gusta Mi maldita doña perra actitud No hay nada mejor que escupirte Suficiente ¡Wow! Te ves muy mal Pero déjame tomarte una foto A ver ¡Me veo muy mal! Oye Perdón Tranquilo ¿Pero sí me perdonas? Sí, obvio Peleamos Nos arreglamos No, yo no te amo No, me acabas de pegar Es que mi mamá no me dejó ir a la fiesta No 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 No